Alerta global por rebrote del COVID-19, anunciado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Mundial de la Salud informó que en la última semana se registró el mayor número de casos nuevos del COVID-19 a nivel mundial, ascendiendo a más de 2 millones en los últimos 7 días y casi 40 mil nuevas muertes registradas. La situación global de casos confirmados es de 44 millones 2003 y hasta la fecha 1 millón 167 mil 988 fallecidos. La región de las Américas reporta 880 mil nuevos casos, 31% del total mundial y 17 mil nuevas muertes, alcanzando un total de 19 millones 998 mil 930 casos confirmados y 630 mil 769 fallecidos. Casos nuevos en los últimos 7 días en Centroamérica. Costa Rica, 7 mil 478 casos confirmados y 97 fallecidos. Honduras, 5 mil 191 casos confirmados y 56 fallecidos. Guatemala, 3 mil 604 casos confirmados y 94 fallecidos. Panamá, 4 mil 368 casos confirmados y 76 fallecidos. El Salvador, 1 mil 129 casos confirmados y 27 fallecidos. Belice, 322 casos confirmados y 4 fallecidos. Nicaragua, 65 casos no bajemos la guardia. El rebrote del coronavirus ha iniciado en todo el mundo. Recuerda, no existe justificación para no usar mascarilla. Superar la crisis es tarea de todos.